Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negrita Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ahí, ahí, ahí Esa negra linda, que me dio bilongo Esa negra santa cámara, que me dio bilongo Lo más que me gusta es la comida Que me cocina Lo más que me gusta es la café Que ella me cuela Pero lo más que me gusta es la comida Me gusta la comida Que me cocina Lo más que me gusta es la café Que ella me cuela Ahí, ahí, ahí Esa negra linda cámara, que me dio bilongo Esa negra santa cámara, que me dio bilongo Quiquiribu, mandinga Quiquiribu, mandinga Pero qué bonita y cadenciosa Tomasa es como la sandunguera saborosa Quiquiribu, mandinga Quiquiribu, mandinga Tú no has visto por ahí Mi sombrero de hallareí Quiquiribu, mandinga Quiquiribu, mandinga Quimba, quimbara, quimba, quiquiribu, mandinga Quimbara, quimba, quiquiribu, mandinga Quiquiribu, mandinga Ay, pero venga a gozar Tomasa Que triste me pongo cuando te vas de casa Quiquiribu, mandinga 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 Tomasita me cuele el café bien caliente Y me plancha la rodilla Quiquiribu, mandinga Quiquiribu, mandinga Quiquiribu, mandinga Quiquiribu, mandinga Comasita Gracias por ver el video.